En el camino y en el camino nos dimos cuenta de que la lucha real, la decisión de Comunidad de Paz fue realmente luchar y seguir luchando por las tierras. Conteste, si quieres. Pero no, yo miro y lo apago. Aló, mi nombre es Germán Graciano Pozo, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Bueno, Germán Graciano, muchacho más altico que yo. Bueno, la Comunidad de Paz básicamente la juntaron algunos campesinos que decidieron en el año 97, 23 de marzo de 1997, pues conformar una Comunidad de Paz neutral en la zona de Urabá para defender en ese momento la vida. Básicamente estamos hablando de 600 personas ahorita, 300 familias aproximadamente. 600 personas. Y pudieran ser 900. Sí, básicamente nos conformamos en ese momento en el año 97 algunas 1.200 personas, las personas que no fueron asesinadas y desplazadas a otros lugares del país. Fueron 1.200, estamos hablando de que en estos 20 años que los cumplimos, el 23 de marzo, el jueves pasado del 2017, básicamente llevamos 300 personas asesinadas, entonces prácticamente ha reducido la Comunidad del asesinato que hemos superado. Decidió ser neutral, ningún actor armado puede decir que va a hidrar nuestros territorios y que nosotros vamos a sacarlos de otra manera diferente, que no sea con la palabra y exigiendo respeto a nosotros y a nuestros territorios. Ese dolor que no podemos permitir en el corazón y en la conciencia de callar ese sufrimiento y de que todo se quede en la impunidad, entonces básicamente es la fuerza que nos da para seguir luchando y poder visibilizar toda esta crueldad y este crimen de lesa humanidad que se ha cometido contra la población. La lucha verdadera para nosotros como campesinos, básicamente viene siendo la lucha al territorio, a la tierra, porque nos han querido arrebatar la tierra, nos han querido desplazar para adueñarse de nuestras tierras, de lo único que nos queda como campesinos, porque muchos de los campesinos y miembros de la comunidad hemos perdido las familias, entonces básicamente nos quedan las tierras, puede ser que no las vamos a ganar, algún día nos van a asesinar, nos van a arrebatar la tierra, que creemos que la lucha de todos los niños y niñas y personas de la comunidad no va a ser fácil quitarnos la tierra, pero que al menos vamos a dejar una historia. También tenemos que primeramente agradecer a Dios, pero también agradecer a muchas personas internacionales, nacionales o personas como periodistas que cuentan la verdad, la realidad que hemos vivido y básicamente es lo que nos lleva a una tranquilidad de que si mañana o pasado somos asesinados, al menos el mundo, el país, se dará cuenta por qué hemos sido asesinados o por qué nos siguen asesinando. A nosotros creemos que si la solución al conflicto eterno en Colombia, a una solución de una verdadera paz en Colombia, fueran las armas, pues yo creo que no habría necesidad de los alzados en armas, ponerse a dialogar o generar procesos de paz o de movilizaciones. Entonces, por eso nosotros no compartimos con las armas, las armas se hicieron para matar y nosotros no compartimos con la muerte. Entonces, nada, tenemos que tenerlas en la memoria y vivir sin venganza, pero sí con una asistencia a una justicia de la vida y no han perdido. Gracias. 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 Gracias.